Hoy hemos radicado ante el Honorable Congreso de la República un proyecto de ley que pretende reformar el Código General Disciplinario y adecuar su normatividad a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 189 años de historia, la Procuraduría como órgano de control independiente y autónoma ha estado vinculada con la defensa de los intereses de la sociedad frente a los flagelos de la corrupción, la impunidad y el desconocimiento de los derechos fundamentales. El proyecto reforzará esas funciones en beneficio de todos los colombianos. Igualmente con este proyecto vamos a promover el fortalecimiento de las garantías ciudadanas, entre ellas las de las personas vinculadas a los procesos disciplinarios. Atenderemos en esta oportunidad los designios contenidos en el bloque de constitucionalidad en las decisiones proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente la del 8 de julio de 2020, fortaleciendo las garantías de los sujetos disciplinables de los servidores públicos de elección popular. Agradezco al Gobierno Nacional el acompañamiento a esta iniciativa. Solicito al Honorable Congreso su apoyo para convertirla en ley de la República. De esta manera le seguiremos desde la Procuraduría cumpliendo al país. Agradezco al yo soy de la República. Gracias por ver el video